Israel era muy frecuente observar en los campos rebaños de ovejas, cuidados y guiados por pastores que se dedicaban a ellas con gran esmero. Los pastores cuidaban a las ovejas, las alimentaban, las defendían, las hacían descansar, iban delante de ellas indicándoles el camino. Llamaba tanto la atención ver a los rebaños acompañados por sus pastores que los autores bíblicos llegaron a usar la imagen del pastor y del rebaño para hablar de la relación de Dios con su pueblo. Los profetas alimentaban la esperanza del pueblo hablando de Dios como el pastor que cuidaba a Israel. Así dice el Señor, aquí estoy yo, yo mismo cuidaré de mi rebaño y velaré por él. La imagen del pastor evocaba el cuidado y la ternura de Dios por su pueblo. Como un pastor pastorea a su rebaño, el Señor lleva en sus brazos a los corderitos y hace recostar a las madres. Cada creyente podía decir confiadamente, el Señor es mi pastor, nada me falta. Y el pueblo entero confesaba con gozo cantando el salmo que hoy hemos cantado como salmo responsorial, el salmo 100, sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. En el evangelio de hoy, Jesús habla de sus discípulos llamándolos mis ovejas. Jesús es el pastor que realiza en plenitud la obra de Dios que alimenta, cuida, conduce y da vida a su pueblo. Dice Jesús hoy en el evangelio que sus ovejas escuchan su voz. Lo que nos define a sus discípulos es el hecho de escuchar su voz. Como decía el Papa Francisco hoy en el Angelus, somos hijos de la escucha. Cuando escuchamos a Jesús, no escuchamos mandatos que cumplir, ni acusaciones que nos hacen sentir culpables. Escuchamos una voz amiga, que nos da confianza y nos ilumina. La voz de Jesús no obliga, ni acusa, ni humilla. Escucharlo a Él es vivir. Su voz es única, nos devuelve esperanza y dignidad. Su voz nos introduce sin miedo en el futuro y nos hace vivir. No prestemos atención a otras voces que engañan y extravían, que atemorizan y dañan. Jesús dice que sus ovejas no reconocen la voz de los extraños. No escuchemos cualquier voz. En nuestra conciencia resuenan las voces del egoísmo y de la ambición. Resuenan una gran variedad de voces que nos desvían de la vida y del bien. No las escuchemos. No nos dejemos extraviar. También en la sociedad hay voces que intimidan y oprimen. Voces que se alzan altaneras para imponerse y aplastar libertades. No permitamos que esas voces nos condicionen y nos llenen de temor. Son voces que provienen de corazones oscurecidos y de conciencia atormentadas. No escuchemos esas voces. No nos acostumbremos a esas voces. Nosotros escuchamos la voz de Jesús, nuestro pastor. Hemos escuchado también hoy en el Evangelio que Jesús conoce a sus ovejas. En la Biblia conocer a una persona significa relacionarse con ella y amarla sinceramente. Porque solo quien ama conoce de verdad. Ninguno de nosotros es desconocido para Jesús. Él conoce nuestras tristezas y fracasos. No ignora nuestras aspiraciones y esperanzas. No caminamos por la vida solos y desamparados. Él nos ilumina con su palabra y nos da fuerza con su presencia. Jesús, el buen pastor, cuida de cada uno. Sabe lo que cada uno necesita y a cada uno lo ama personalmente y entrañablemente. Confiemos en Él hasta poder decir con profunda serenidad interior, incluso en los momentos más difíciles de la vida como el salmista, el Señor es mi pastor, nada me falta. En el rebaño de Jesús, cada oveja es única e irrepetible. Para Jesús, cada uno de nosotros tiene un nombre, un rostro y una historia que Él conoce muy bien. Y así nos ama. Nos ama personalmente, tal como somos. Para Él no somos una masa anónima. La masificación de las personas es contraria al amor. Y la despersonalización solo propicia el dominio despótico. Jesús ama a cada uno, dándonos, como dice el Evangelio de hoy, la vida eterna. La vida verdadera, la que nos trae plenitud y vale la pena vivir. Esta vida es un don. La vida me la da Jesús, sin condiciones, gratuitamente. La vida me es dada como una semilla poderosa, como una semilla de fuego, sembrada en mi tierra árida, en mis deseos frustrados, en mis fracasos continuos, en mis miedos, en mi tristeza y en mis luchas. Allí siembra la vida, Jesús. La vida de Dios, la que me da Jesús, hace grande mi pequeñez, ensancha mi futuro, ilumina mis oscuridades. Luego Jesús afirma que sus ovejas los siguen. Los discípulos de Jesús los seguimos a Él, que va delante de nosotros como en un nuevo éxodo. Ser cristiano es seguir a Jesús, seguir sus pasos y vivir con la libertad con la que Él vivió y le llevó a amar y servir sin límites. Jesús no nos deja recluidos en espacios cerrados, no nos concibe tristes, cautivos o sometidos. Jesús abre espacios y caminos. Un pastor auténtico propicia libertades, no provoca miedos. Jesús nos empuja a caminar por senderos nuevos en la vida, fuera de rediles que esclavizan y refugios que aíslan. Jesús es el pastor de un rebaño en salida, un rebaño que Él conduce hacia nuevos horizontes para la fe, para el pensamiento, para la vida. Al final del texto de hoy, Jesús hace una afirmación muy importante que no deberíamos olvidar. Jesús afirma que sus ovejas no perecerán jamás y que nadie las arrebatará de su mano. Más allá de las tribulaciones y oscuridades de cada día, más allá de nuestros problemas y crisis, hay una mano grande y bondadosa que nos sostiene siempre, nos consuela y nos conduce. La mano de Jesús. Estamos en buenas manos. Más allá de nuestras debilidades y pecados, hay una mano que nos levanta y nos perdona. La mano de Jesucristo. Un rebaño débil, como decía la oración colecta hoy al inicio. Un rebaño débil, pero sostenido por la mano de Jesús, que nos asegura que a sus ovejas nadie las arrebatará de su mano y no perecerán nunca. Más allá de las amenazas de quienes odian a la iglesia, hay una mano fuerte que guía y protege a la iglesia. La mano de Jesús que sostiene a la iglesia es más fuerte que las calumnias y la persecución que se desatan contra ella. La iglesia puede parecer débil, pero no lo es. No tengamos miedo. Estamos en buenas manos. La mano de Jesús es la mano fuerte de un pastor fiel y cuidadoso que lucha contra los lobos que se alzan feroces contra la iglesia para intimidarla, doblegarla y someterla a sus intereses malignos. La mano de Jesús sostiene a la iglesia para que siga siendo una comunidad que trabaja por la paz y lleva esperanza al mundo. Una comunidad profética que está al lado de los últimos, de los pobres y de las víctimas. La mano de Jesús es la mano vigorosa de un pastor que sostiene un bastón de camino y de lucha con el que guía y defiende a su iglesia. No tengamos miedo. Estamos en buenas manos. Y por si quedan dudas todavía, al final del texto, Jesús habla también del Padre y dice, Nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre. Nadie nos alejará del abrazo del amor y de las manos llenas de ternura de Dios. Es una relación fuerte que nada ni nadie puede romper. A Dios nos une un nudo de amor que nada ni nadie puede soltar. Como débiles pajaritos sabemos que nuestro nido está en sus manos. Como pequeños niños caminamos seguros agarrados de la mano fuerte de Dios que no nos dejará caer ni permitirá que nos desviemos. Como decía San Pablo, ni la vida ni la muerte ni criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Estamos en buenas manos. Amén.